Gracias, muchísimas gracias. Me llamo Yahu Fal, soy secretaria general de la Asociación de Universidades Técnicas y Politécnicas de África, que recientemente ha cambiado de nombre y ahora se llama Asociación de Universidades Técnicas y Politécnicas de África, ATUPA, y se ha convertido en una organización panafricana que tiene en cuenta o que incluye a todos los países africanos. Aquí tenemos miembros de África Oriental, Occidental y también de Sudáfrica. Muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí, participar aquí en este congreso de venir a este país maravilloso. Seguro que nos llevaremos recuerdos maravillosos y nostálgicos de la fantástica hospitalidad que estamos teniendo. Yo tengo el privilegio de hablar respecto a un tema, un asunto del que vamos a hablar ahora en detalle. Bien, simplemente quisiera decir que lo que va a ocurrir de aquí en adelante va a ser que se van a consolidar las conversaciones que tuvieron lugar entre ayer y las presentaciones de hoy. Sí, yo ahora lo que simplemente voy a hacer es vincular lo que hablamos ayer y lo que estamos hablando hoy y hablar de una serie de cuestiones esenciales relacionadas con este tema, el tema de la excelencia para todos. Excelencia en la formación para todos. El continente africano. Quisiera decirles que la asociación a la que yo represento tiene 200 miembros, 200 socios, que son universidades, instituciones politécnicas de 20 países diferentes africanos. Por consiguiente, cuando me dirijo ante ustedes, no hablo solamente en nombre de mi país o mi región, sino que hablo en nombre del continente africano entero. Admiro lo que sucede en sus diferentes países y especialmente en sus diferentes instituciones. El continente africano es uno de los más, los que tienen más diversidad del mundo. Y además tenemos una enorme ventaja y es que tenemos una población muy joven que representa casi un 23%, 22,7%. Tenemos un 23% de la población de jóvenes del mundo. Siempre hablamos de ello, ¿verdad? Siempre decimos que tenemos esa ventaja competitiva, el hecho de tener esa población tan joven. Pero, ¿qué hacemos al respecto? Sí, es una ventaja inmensa. Esto significa que tenemos a la mayor parte de nuestra población, como una población joven, son jóvenes, y necesitamos involucrarlos en el mundo de la educación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no van a estar ahí ociosos y además al mismo tiempo contribuirán de una forma eficaz eficaz a la sociedad y al desarrollo socioeconómico del continente. Así es. Como agentes, actores del mundo de la educación y de la formación profesional, y habiendo sido reconocidos, o habiendo reconocido que este sector es vital, vital para el desarrollo económico y social de África, habiendo reconocido todo ello, seguimos involucrando y atrayendo a los jóvenes y tratando de involucrarlos de forma que puedan jugar un papel pertinente, relevante. Es importante porque nosotros en África y en el resto del mundo tenemos que ser pertinentes, relevantes en el mundo en el que vivimos, tener esa sensación de relevancia. El sector de la formación profesional tiene el potencial de generar empleo. Hemos hablado mucho de empleo, del autoempleo, como vías esenciales, en donde tenemos que involucrar a los jóvenes en general. y los sistemas de formación profesional tienen que estar bien posicionados para poder formar la mano de obra cualificada y emprendedora que necesitamos. Y eso es algo, además, que se define, que ha sido definido por nuestra comisión y es algo que también resona en la Agenda 2063 de la Unión Africana. El África que queremos. La adquisición de esas competencias y habilidades, el desarrollo de las competencias, solamente puede tener lugar si, como digo, es relevante, pertinente, si además es accesible y, por supuesto, si es asequible, si se lo pueden permitir. Si no se cumplen todos estos requisitos, entonces puede que al final simplemente no podremos alcanzar esos objetivos tan ambiciosos en términos de educación y formación. Como todos saben, estamos hablando de un sector que requiere financiación, que es intensivo desde el punto de vista del capital, por así decir, y como resultado para que sea relevante y pertinente, para que nosotros hagamos de este un sector relevante, quiere decir que tenemos que preparar a nuestros estudiantes del mejor modo posible, de tal forma que cuando abandonen nuestras instituciones de formación, sean capaces de trabajar, de acceder al mundo del trabajo, que puedan ocupar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Si consiguen un trabajo, eso significa que la infraestructura que tenemos en nuestras instituciones de formación, quiere decir que esa infraestructura permitirá que prosperen nuestros estudiantes en el mundo real. En ausencia de estas condiciones, claro, tendremos que hablar de un desajuste, ¿verdad? De un desajuste que no puede seguir existiendo. Bien, hablando de mi ámbito de debate, que es la equidad y también la inclusión, si voy directamente a ese tema, algo esencial es que no queremos dejar a nadie detrás, nadie puede quedar a la zaga, y eso, por supuesto, incluye también a todos los grupos desfavorecidos y marginados. Cuando hablo de grupos marginados, estoy pensando en dos grupos en particular. Primero, las mujeres y después, aquellas personas que son personas con discapacidades. También hay otros grupos desfavorecidos, como pueden quizá leer en mi presentación. Pero estos son los dos grupos principales que sufren esa condición de marginación en múltiples aspectos. Insisto, las mujeres por un lado y por otro lado, personas, las personas con discapacidades. Los principios de equidad y de inclusión. Bueno, hay diferentes estudios que los han estudiado, ¿verdad? En el África subsahariana, estos dos principios. Y han identificado, y han identificado muchas veces diferentes aspectos que son un desafío. Un desafío para, por ejemplo, poder participar en la formación profesional del continente. La estrategia nos habla de que hay un estereotipo. Muchas veces las mujeres se ven discriminadas, aunque las mujeres constituyen más del 50% de la fuerza de trabajo en muchos países. Pero sufren estereotipos en contra de ellas y de su inclusión en el mundo laboral. También hay estudios recientes por parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos aquí representantes de esta institución y espero no equivocarme en lo que voy a decir. El caso es que hay 24 países en diferentes regiones del continente africano donde las mujeres siguen a la zaga con respecto a los hombres en cuanto a su participación o inclusión en el mundo de la formación profesional. Tenemos otro ejemplo de la UNESCO que ofrece resultados similares. Y vemos que en aquellos países en donde tenemos empleo informal, sobre todo, las mujeres van a estar mucho más representadas en ese sector del trabajo informal. Bien, estamos hablando de la inclusión y de la equidad. Efectivamente, queremos incluir a todas las personas, garantizar que haya justicia y equidad. Y si nos centramos en el grupo de las mujeres marginadas, vemos como la mayor parte del tiempo en la formación profesional en general, las mujeres no están suficientemente representadas en cuanto a su participación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Claro, veamos en dónde participan las mujeres. Y después nosotros, como agentes del mundo de la educación, tenemos que incluir esas áreas de participación. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Hemos estado hablando de las capacidades verdes. Sí, existe bastante participación por parte de las mujeres en carreras relacionadas con este área y también en el sector azul, lo que hacemos como provee. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para atraer a las mujeres? Tenemos que recalibrar las capacidades de las mujeres. Y además de eso, tenemos que aumentar su involucración en otras actividades, ya sean en esas zonas que he definido, verdes o azules. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que queremos es garantizar que el empleo al que se dedican esos grupos marginados, que mejore su condición. Es decir, que esos trabajos mal pagados, como por ejemplo el sector de la pesca, en sectores como la pesca, en donde en muchos casos sobre todo son los hombres los que se dedican a ese sector y las mujeres lo que hacen simplemente es comerciar el pescado. Eso es lo que ocurre en el África subsahariana, donde existen esos recursos marinos disponibles, en este sector azul. Por consiguiente, ¿cómo van a mantenerse estas personas? ¿Cómo van a ganarse la vida? El sector de la formación profesional tiene que ser capaz de jugar un papel para así poder mejorar la situación de las mujeres, que mejoren las condiciones en esas actividades en donde trabajan mayoritariamente las mujeres, para que puedan tener un mejor salario esas mujeres en esas mujeres en esas diferentes actividades. También eso es algo que tenemos que propiciar. El programa de formación profesional en general en África parece que es discriminatorio, ¿verdad? Y puede que eso no fuese algo intencionado. Ese sesgo que vemos no es intencionado. Pero muchas veces volvemos de nuevo aquí a enfrentarnos a los estereotipos que, bueno, que llevan ahí desde hace muchos años en la sociedad. Y como resultado, simplemente se ha convertido en una norma. Y no tenemos una lente de sensibilidad o esas gafas de sensibilidad, muchas veces por parte de nosotros mismos, por parte de los agentes del sector de la formación profesional, que nos permitan cambiar y mejorar y así incorporar e incluir a esos grupos desfavorecidos de los que ya hemos hablado. Principalmente las personas con discapacidad y las mujeres, pero también hay otros grupos afectados. ¿Cómo atraerlos? ¿Cómo hacer que nuestro sistema sea 100% inclusivo y que no dejemos a nadie atrás? Y por eso tenemos que reforzar la equidad, la justicia. Nos compete a nosotros a hacerlo, pero muchas veces nos faltan los mecanismos y las estructuras para ello en nuestras situaciones. Y no podemos precisamente garantizar que exista un sistema igual o que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres o los mismos salarios que los hombres para poder prosperar, para poder prosperar en la educación y en el mundo laboral. Pero bueno, la realidad es compleja. En muchos casos tenemos miembros de estos grupos, miembros de estos grupos que pueden participar también en el mundo académico. Pero muchas veces lo que falta es apoyo que se lo permita. Falta ese apoyo. Por consiguiente, alguien que, por ejemplo, tenga problemas de audición, pues necesitará ayuda para poder estar en una institución mixta que le permita seguir los estudios con otros estudiantes que no tengan problemas auditivos, pero les falta apoyo. Y por eso se ven excluidos, las personas sordas no pueden acceder al mundo de la educación en África. Esa es la situación. Y nosotros, como nuestras asociaciones, es algo contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que hacernos eco de ello. Como representantes de África. Como representantes de todas esas voces diversas de África. Y lo digo porque ese es el tipo de colaboración que mi asociación ATUPA lleva a cabo con la Unión Africana. Tenemos que salir, tender la mano al resto de África. Y claro, por eso las instituciones vienen a nosotros, a ATUPA. Y por eso hacemos asociaciones siempre con la Unión Africana de diferentes maneras para así poder pasar ese mensaje y garantizar que eso de lo que estamos hablando hoy, todos estos temas que estamos abordando aquí, se amplifican y nos hacemos eco de ello. Para, como decía, poder garantizar que todos esos mensajes hermosísimos de los que estamos hablando aquí, a la hora de saber cómo llevar y cómo hacer que la formación profesional sea relevante, útil. Eso es lo que tenemos que permanecer siendo un sector relevante. Ya hemos hablado de la capacitación y de la recapacitación, ¿verdad? Tenemos que seguir siendo relevantes y pertinentes. Y para ello necesitamos tener en cuenta diferentes áreas. Áreas que necesitan ser, de nuevo, recalibradas. Tenemos la oferta hace, la oferta, perdón, hace 5 o 10 años, ha cambiado. Ya nos es relevante. Sabemos que la tecnología ha jugado un papel esencial a la hora de garantizar que podamos hacer muchas de las cosas que hacemos hoy en día que no podíamos llevar a cabo hace algunos años. Y esto no va a detenerse. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando estamos formando, cuando organizamos nuestra formación, tenemos que tener en cuenta las competencias necesarias en el futuro. Y tenemos que saber que nuestros estudiantes, puede que para ellos lo que es relevante hoy, deja de ser relevante dentro de 5 años. Pero tenemos que pensar en grande, mirar adelante y centrarnos en aquellos sectores en donde todavía no llegan esos grupos excluidos, esos grupos que han quedado marginados. Esos estereotipos siguen estando allí con mucha fuerza. Lo sabemos bien. Antes hemos hablado, ¿verdad? También de ello. Sí, como decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces les alentábamos, ¿verdad? A que sigan estudios que no son estudios de formación profesional, ¿verdad? Hemos hablado de ello. Y en nuestro caso es así. ¿Cuántos alentamos a nuestros hijos a seguir una formación profesional? Algunos sí que lo hacemos, pero muchas personas siguen sin hacerlo. Si vemos las instituciones... La ciencia nos dirán que no existen los estereotipos. No, las dinámicas están cambiando, es cierto, es así. Estamos evolucionando. Yo me he dado... Sí, es cierto que en Kenia yo he recorrido todas esas instituciones de formación y he visto departamentos que antes estaban solamente orientados hacia los hombres y hacia esas competencias. Y he visto como muchas veces las personas que dirigen esos departamentos son mujeres. Esto es muy alentador. Y eso nos muestra que, bueno, que los estereotipos van cambiando. Si una mujer puede presidir o dirigir un departamento, eso quiere decir que es un ejemplo, un aliento, ¿verdad?, a otras mujeres para que sigan involucrándose y participando. Y así habrá más estudiantes, más mujeres que desearán participar. Lo que trato de decirles es que hay una llamada, un llamamiento a la acción. ¿Y cuál es ese llamamiento a la acción? Necesitamos ser más sensibles respecto a la inclusión y la equidad. Y en nuestra programación de formación profesional necesitamos recalibrar esa formación, esos estudios, porque el futuro pasa por mejorar la capacitación. Así podremos lograr un futuro más próspero para nuestros hijos. No tenemos que dejar a nadie atrás. Demosles voz, pero también seamos activos. Formación profesional para la excelencia. Excelencia para todos. Demos voz a todos. El mandato de ATUPA básicamente se centra en promocionar el desayuno de las capacidades en África. Y eso es lo que llevamos haciendo desde el comienzo, desde hace ya 44 años. Muchísimas gracias a todos, Esker y Casco. Gracias, merci. Gracias.